Chico, 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 chico Gracias a la sintonía, encuentras la solución En la otra moderna onda, de olvidar tu frustración No se quise sin esfuerzo, el nuevo disco de moda El Brasil, aparte el hombre, fue mayor un cruz o nola ¿Quién es? Es la estrella de la radio ¿Quién es? Su vida y su prestan ¿Quién es? Consolado infantilismo ¿Quién es? Es la puta metal ¿Quién es? Es la estrella de la radio ¿Quién es? Es la puta metal Chico, 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 chico A diario en tu tiempo Calculado irse tarde Hora y media con el búho Lento y relajante En la puta dibujan en plástico Si en tu quiso he enterrado Te rodean en tu quiso Y ha sobrado mal muy rato ¿Quién es? Es la estrella de la radio ¿Quién es? Su vida y su prestan ¿Quién es? Consolado infantilismo ¿Quién es? Es el loco y tu arme tal ¿Quién es? Es la estrella de la radio ¿Quién es? Es el loco y tu arme tal ¿Quién es? Es la estrella de la radio ¿Quién es? Su vida y su prestan ¿Quién es? Consolado infantilismo ¿Quién es? Es el loco y tu arme tal ¿Quién es? Es la estrella de la radio ¿Quién es? Es el loco y tu arme tal Chico, 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 chico Gracias a la sintonía Olvida su frustración Y ahora ignoras a ese público Y antes tanto te ayudó Con el chico y tu arme tal Chico, 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 chico ¿Quién es? Es el loco y por metal ¿Quién es? Es la estrella de la radio ¿Quién es? Es el loco y por metal